La última era antes de la actual, la era Revival. Era que volvió a cimentar a Disney como uno de los grandes y que nos trajo los éxitos modernos que las nuevas generaciones cantarían tal como nosotros lo hicimos en el Renacimiento. Déjame te presento en orden qué tan buenas fueron estas películas. Aquí van las reglas, solo Disney Animation Studios y solo estoy contando las películas que consideramos parte de esta era. Nada de live action como en anteriores conteos y no voy a decir spoilers para que las veas. Sin más que decir más que me recomiendes un episodio de El Chavo del Ocho, comencemos. También canal de Twitch. Espera, ¿qué acabo de decir? Número 9. Winnie Pooh. Eran épocas de batallas en el cine. Las películas competían por ser el éxito de taquilla del momento, pues sabían que cuando la nueva película de Harry Potter saliera, la gente olvidaría aquellas películas que no llegaran a la altura. ¿Y qué hizo Disney? ¿Sacar una película con una trama igual de profunda y siniestra confiando en personajes que evolucionaran de su tragedia y triunfos? Nah, sacó Winnie Pooh. Otra película del osito bobito. No muchos recuerdan esta película en taquilla, pero salió. Es lo mismo de todas las películas del osito. Un recorrido amistoso que busca enseñarte cosas de los momentos simples de la vida cotidiana de un osito y sus amigos. Es un filme muy bonito y no competirá contra el niño horror crux, pero al menos el señor búho no explotó de un destello verde. ¿Perdón? Ya sé que eso no es muy Gryffindor de mi parte, pero igual lo fue James Potter, así que estamos a mano. Winnie Pooh, número 9. Número 8. Bolt. Hay quienes añaden a Bolt a la era experimental y otros a la era revival. En lo personal, es mi video y yo hago lo que se me pega la regalada gana. Con esto dicho y arreglado de una forma civilizada, Bolt más que nada es una película de transición. Una película que tenía rasgos de grandeza, pero honestamente, esa trama de la serie donde él actúa es más interesante a la trama principal. La película de un perrito y su dueña, de cómo es la vida de Bolt, el perro superestrella. Un perro que es Superman en esteroides, pero con gustos por el pedigree y los delirios de Buzz Lightyear. Viviendo feliz con su dueña sin saber que pronto su vida cambiará y tendrá que lograr grandes hazañas como esas que aparecen en su programa. La trama se nota que podría tener un poquito uno que otro plus, pero hey, al menos te ayuda a pasar el rato. Y su mensaje es uno muy bonito. Boruto, que diga Bolt. Número 8. Número 7. Ralf el Demoledor. Y en eso Disney vio Megamente y mi villano favorito y dijo... Pero claro, puedo hacer lo mismo. Y hablando en serio, Ralf el Demoledor por su cuenta igual es un muy buen filme que nos enseña muchas cosas. La historia de cómo un villano de videojuegos quiere demostrarle a sus personajes de su mismo juego que igual tiene valor y no es del todo malo. Intentando obtener una medalla. Medalla que lo meterá en muchos problemas y le enseñará cómo no tiene nada de malo ser un villano. Y cómo al final lo que importa es la opinión que tú tengas de ti mismo y lo que eres para tus seres queridos. Este filme casi me hace llorar puesto que Ralf es muy empatizable y las escenas te llevan desde momentos muy chistosos hasta escenas muy emocionales. Es de esas películas típicas donde el villano demuestra no ser del todo malvado. Y que detrás de ese exterior hay un corazón que muere de ganas por simplemente encajar. ¡Ay Ralf no es el villano! ¡Es spoiler alert niño! Y sí, Ralf es el villano. Vuelve a ver la intro de la película donde él mismo lo dice. Ralf el Demoledor. Número 7. Número 6. La princesa y el sapo. El último filme en 2D de Disney. Digo, la verdad fue Winnie Pooh, pero vamos, ¿cuál recuerdas más? El cuento clásico de los padres de la rana que cantaba ópera en los Looney Tunes. Hello my baby, hello my darling. No, ¿verdad? Que digan, el cuento de una godín y un sapo que tras no entender una maldición tendrán que descubrir la forma de volver a la normalidad antes de que el maligno Dr. Facilier triunfe en su plan usando su influencia en el más allá. La película donde Disney empezó a usar aquello que aprendió en el pasado y le dio a la fórmula clásica de la princesa Disney un retoque nuevo para que dejaran de quejarse. Con Tiana se empezaba a ver una época nueva de princesas Disney, doncellas que llevarían la antorcha que alguna vez sus hermanas del pasado cargaron y la llevarían a nuevos niveles. Con nuevos valores, pero no alteras el mensaje principal. ¿Cuál es? Fácil, tus sueños pueden hacerse realidad si luchas por ellos. Es tu deber, trabaja duro, ¿verdad mamá Odie? La princesa y el sapo, número 6 Número 5 Enredados El cuento clásico de Rapunzel, pero ahora sin menos sangre y con más de Ana Paola. La historia de una mujer atrapada en una torre, deseando algún día salir, aunque sea por un minuto, solo para ver las luces del reino corona. Luces que representan el festival pirómano más increíble de todo el mundo. No sabía la Rapu, que pronto no solo su sueño estaba por cumplirse al conocer al carismático Flynn Rider, sino que igual estaba por descubrir la verdad de su origen. Esta es una película que se convirtió en un clásico instantáneo para muchos. Fue la muestra de cómo Disney no se había rendido y que la magia de sus películas aún existía. Tiene canciones muy bonitas, personajes demasiado carismáticos, y la trama te atrapa desde el primer momento en que escuchas la narración de cómo la vida de un ladrón cambió por completo un día que decidió echarse unas coronas con sus compadres. O algo así, lo sabrás al inicio. Enredados. Número 5 Número 4 Moana La historia de cómo los primeros Maestro Agua eran nómadas costeños. El relato de cómo la tatarabuela de Moisés tuvo la tarea de regresar el corazón de Tefiti a su lugar. Esta película siempre me ha gustado mucho, sinceramente. Tiene todo el aire de aventura mientras las canciones te adentran al mundo de Moana y Motunui. Todos los personajes son memorables. Moana, Maui, Tamatoa, los Kamakura. E incluso Heihei, nunca antes una gallina me había hecho reír tanto. Y es que digo, si vas a salir después de una aventura congelada, lo mejor será que des lo mejor de ti, para evitar comparaciones. Y es que no importa qué tan carismático cambia forma sea Maui, o de qué manera relates lo difícil del camino y aprendizajes que Moana tendrá que tener si quiere cumplir su misión, nunca faltará a la persona que le quiera llamar Elsa Acapulqueña la increíble y poderosa jefa de Motunui. Moana número 4 Número 3 Grandes héroes Una historia increíblemente candente. El relato de cómo Hirohama y los amigos de su hermano descubren la verdad tras Yokai, villano que misteriosamente apareció tras la muerte de Crujipollo de Tadashi. Esta película es todo un recorrido, así te lo puedo decir. Sí, es la típica historia del origen de los héroes, pero más que buscar darte una excusa sobre el por qué los personajes decidieron ser vigilantes, te da una razón sobre el por qué se necesitan unos a otros. La película también nos enseña cómo las emociones pueden determinar nuestro camino, y de cómo si no las controlamos, puede que caigamos en el camino equivocado. Pues Hiroh y Yokai están por descubrir que tienen mucho en común. Aparte, vamos, Baymax, ay, es tan tierno, no quiero abrazar. Tadashi, te rifaste, no solo eres un genio, sino que ahora igual has de oler a barbecue. Tú muy bien, grandes héroes. Número 3 Número 2 Zootopia Una película que logra combinar temas delicados muy relevantes para la sociedad en toda época, junto con personajes muy carismáticos y familiares, mientras en algún lugar, alguien más decía, me agrada la idea, pero le falta un lobo de nombre Legoshi, y más Furry, oh sí, le llamaré Beastars. Una conejita recién reclutada por la policía como la primera en su tipo, se embarca en un caso misterioso que afecta solo a depredadores. Caso que la llevará a descubrir cómo funciona la ciudad de Zootopia, al lado de su compañero Nick Wilde, el zorro abarrotero. Una trama que logra abordar temas como el racismo y la corrupción de forma fácil de entender para las audiencias más jóvenes, y les enseña cómo al final del día, todos somos parte de la misma sociedad, y por ende no deberían de afectarnos o atemorizarnos nuestros rasgos diferentes, sino al contrario, los deberíamos de celebrar. Así que tengas cuidado de la gente pequeña, en algunas, sus patitas de molcajete solo conocen la maldad. Zootopia Número 2 Número 1 Frozen ¡Ay, Daniel, pero qué! ¿Estás sobrevalorada? ¿Tú opinas? ¿Sientes? ¿Crees? ¿Piensas o debería? ¡No! Frozen en su tiempo, antes de sobresaturar el mercado con su producto, era considerada la mejor película que Disney sacó en ese entonces. La historia de una hermana con miedo a sus poderes invernales, y otra queriendo recuperar ese lazo que perdió con la otra. Basada en el relato clásico de La Reina de las Nieves, Frozen logró eso que solo el Rey León había logrado en su momento, y es haber sido el éxito de éxitos. Cabe aclarar, no estoy excusándola por sobresaturar todo, pero después de analizar las eras de Disney, puedo decirte que de no haber sobresaturado el mercado con lo mismo una y otra vez, la gente hubiera comparado en exceso las películas que salieran después, tal como pasó en el Renacimiento. La gente no le hizo caso a grandes clásicos como Mulán, El Jorobado de Notre Dame, o Hércules, simplemente porque esperaban otro Rey León. Al menos cuando salió Grandes Héroes, la gente hasta agradeció que no fuera Frozen, y con su topia hasta se burlaban de los chistes de Let It Go. Con todo esto dicho, es difícil negar el impacto de esta película sobre Disney, y sobre las personas que la vieron. Un cuento que te habla de aceptar quién eres, a no tener miedo de tu potencial, mientras te cuentas sobre lo hermoso que es el amor de hermanos, y las canciones son pegajosas y memorables. No le veo nada de malo a un filme que te enseñe algo así. Lo malo sería imponer nuestros gustos a otros, ¿no lo crees? O sea, yo también lo hago, pero en mi defensa, no dije que yo fuera el bueno de este cuento, ¿ok? Frozen número 1 Ey tú, deja de andar viendo qué otro video vas a ver y pélame, ¿no? Vamos, es menos de un minuto, no pierdes tanto tiempo. Llegamos al final de nuestro recorrido por las eras de Disney, les conté de forma detallada de qué trataban las eras, y luego hicimos un conteo para ver las mejores películas de dichas eras. No solo descubrimos que ante los datos Disney no solo fue magia y azúcar, sino que también la gente se lo pasará por el arco del triunfo para hacerle más casa a su nostalgia y decirme ¡Ay, yo prefiero esto! Así que, ok, lo respeto. Felicidades por acompañarme, campeón. Tengo Discord, Face e Instagram, y tengo TikTok porque me gusta hacer el ridículo. Hasta la próxima, vuelvo pronto, chao, chao, besitos, usted es legendario, y yo me llamo Daniel Chávez, adiós. Déjame adivinar. Estás aquí esperando a que te diga algo perspicaz o elocuente, ¿verdad? No lo haré. Mejor te contaré un chiste exacto, por esto te quedaste para el mismo final del video. Una vez había un perrito llamado Pegamento y lo atropellaron. Espera, creo que lo dije mal, pero... quedó pegado en el... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué te puses! Ya, ya me voy. ¡Ay, me pasé! ¡Suscríbete al canal!